En primer lugar, quiero saludar, señor, gracias, esta oportunidad, estaba haciendo una entrevista y acá, como dueña de hogar, yo vivo acá años, aquí en mi comunidad nativa Alfonso Ugarte. Bienvenido, aquí en Rambiaca, no hay un hijo, 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 no vino teibo y a escaldi aqui no va que estudian eibo aqui ni para que a escarro no a xipibo uribi no a na ma itima kopi no a no a divi no va nunca se como xipibo no a sobresalima kase no va que bo no ima para que a escarro maya na ma sabe a ton hogar bebe buen hogar a ton de cubri en te pepia canta nasa no en um pueblo nko no tengo que escarte aqui no i te artesania o me tengo que escarro y tengo para que mas artesania espero no va que bo no estudian e iti a escarro no poeme bolivia y me esconde que que toda Bolivia son. Nos vamos a hacer para que en la casa mañana más tarde nos vamos a hacer un buen estudio, buena universidad, un buen punto de vida. Y aquí en la casa yo estaba en la autoridad y nos vamos a hacer un buen y como un comunero no nos vamos a hacer una oportunidad de entrevistar aquí y aquí y aquí hay que no me está para que estudian y mayormente no hay que artesanía en todo tiempo. Y hay que me ayudarle para que me llame. Gracias. Gracias.